Después de 15 años, muchos pensaron que en Soyapango estábamos condenados a vivir en medio de la basura, las calles con baches y la inseguridad. Este 11 de marzo, con la fuerza de tu voto, cambiemos esta triste realidad. San Salvador lo hizo hace tres años y vean qué gran diferencia. Los invito a que votemos en Soyapango por el modelo municipal de arena, que ha demostrado que los problemas sí tienen solución. Jaime Lindo, alcalde de Soyapango. Gracias.